¿Qué es la candidatura a senador de Guillermo Moreno? Alianza País. Eso se comentaba, el asunto de Faride, y durante muchas semanas, meses, esa fue una comidilla y nadie lo creía porque Faride es una persona joven que hace más liga de popi que Guillermo Moreno con el gobierno de Luis Abinader. Sin embargo, aunque se firmó la alianza, quedaron ciertas suspicacias de que Guillermo Moreno no estuvo ahí. El que fue Fidelio de Pradel, que es el secretario general. ¿Y tampoco fue Faride? No, ni Faride. Faride no tenía por qué ir. Pero sí, Guillermo Moreno, que es el presidente de Alianza País, no estuvo ahí. El que estuvo fue Fidelio de Pradel por el partido Alianza País y el presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Lo que se dice es que Guillermo Moreno, cuando se le pregunta, dice, yo no tengo, yo no acordé, yo no estaba buscando esa candidatura a senador, no estaba buscando ni me ofrecí. Eso me lo ofreció el presidente Luis Abinader y con él yo hice el acuerdo. Yo no hice acuerdo con Paliza ni con el PRM. Bueno, pues, si él lo dice eso ahí, usted tiene que saber que él no estaba muy a gusto con eso. Mira, don Freddy, oiga, ¿qué es lo que pasa? Guillermo Moreno sabe que él va a acoger eso por hacerle un favor al presidente y por estar en el medio porque él sabe que está preso. Porque él no marca nada y mucho menos con el nuevo fenómeno del Distrito Nacional que es Omar Fernández. Ni Faride Raful, que es la que tiene el mejor perfil, le sabía nada a Omar Fernández. El único que quizás podría tener una competencia es David Collado y no va a caer en ese gancho. No va a caer en ese gancho de dejar el Ministerio de Turismo para irse a coger pena en el Senado para que le deterioren su imagen como le pasó a Faride Raful porque va a tener que asumir, como tuvo que asumir Faride Raful, situaciones incómodas, defender al gobierno y eso iba a terminar deteriorándole su imagen. Que él, por demás, porque esa es la verdad, no tiene el nivel intelectual ni la fluidez para tratar temas de Estado que tiene Faride Raful. Posiblemente le vaya hasta peor y por eso inteligentemente, o por lo menos sus asesores, le dijeron que no. Ahí es una medida que se tomó para favorecer al Presidente de la República. ¿En qué sentido? Luego de estudiar diferentes escenarios y que se veía claramente que nadie le gana a Omar, que es una lucha perdida, entonces el Presidente dijo, ¿cómo le sacó ventaja a esta situación? Dijo, bueno, ninguno de mis partidos le va a ganar a Omar, la voy a perder como quiera. Déjame llamar a un extra partido, déjame llamar a Guillermo Moreno, que Guillermo Moreno, que si no es aliado al gobierno, entonces, como es natural, ¿a quién iba a enfrentar? ¿A quién iba a criticar? A Luis Abinader, que de por sí, por ahí hay un video en el que él acusa al Presidente de corrupto y de lavador de activos. Porque él dijo, el Presidente de la República insta al Ministerio Público que demuestre su independencia y que investigue el dinero que tiene el Presidente de la República en los paraísos fiscales. Porque o ahí hay lavado de activos o en su defecto no se pagaron impuestos. Entonces, déjame terminar. ¿Qué hace Luis Abinader? Bueno, yo el 0.83 que sacó en el último torneo electoral del 20, un 0.83 sacó Guillermo Moreno. Lo cojo para mí y en vez de él enfrentarme a mí, que enfrente a Donel Fernández, que por supuesto no es un 0.83, porque recuerde que él sacó un 0.83 aliado a Unión Democrática, que ya se ha separado de él, y que incluso el mejor activo que ellos tienen, que es el diputado, el jovencito, ahora no retengo el nombre, se fue con Unión Democrática. En resumen, esa fue una estrategia de Luis Abinader para atraer los 0.50 que tiene Guillermo Moreno y para tener los enemigos de Leonel Fernández y amigos de él. No hay más nada ahí. Pero mire, mundo, usted tiene razón, pero no mucha. Bueno, ¿en qué entiende? En el sentido de que estoy de acuerdo con usted, que Faride tenía más punch, mucho más voto que Guillermo Moreno aquí en el área del Distrito de la Sociedad. Eso se lo compro. Ahora, recuérdese que una vez esté Guillermo Moreno en su candidatura, en una alianza de su partido con el PRM, la alianza es que le va a dar el impulso y la potencia. ¿Por qué? Porque el PRM está en el poder, va a poner toda su estructura a motivar esa candidatura. Y no es lo mismo Guillermo Moreno, candidato a senador por Alianza del País, que Guillermo Moreno, candidato a senador por el PRM, el partido en el poder, con todos los recursos a sus manos y con una estructura dirigencial muy activa. Sí, por eso va, por eso va. O sea, él puede tener un buen desempeño. No, no, no va a tener desempeño en nada. Él lo único que va a tener es, el único que antes sacaba, sacó un 0.83 y ahora va a sacar un 15. Bueno. Más de ahí no da. De todas maneras, eso ocurrió ayer y ahí mismo se anunció que Guillermo Moreno el próximo domingo en el Palacio de los Deportes va a hacer un acto para proclamar a Luis Sabinader el candidato de Alianza del País. Eso es lo que le interesa. En alianza con el PRM y que ahí estará, sí, presente Guillermo Moreno. Solamente piense en esto, don Freddy. ¿Usted cree que en el PRM se piensa políticamente porque a veces uno lo duda? Pero piense, piense en el PLD que tiene un pensamiento político. ¿Usted cree que Leónel Fernández o Danilo Medina le iban a entregar la plaza más importante a un extrapartido? Si tiene posibilidad de ganar, piénselo. No, no, está bien. Por eso le dije, usted tiene razón, pero no toda. Ahora, una cosa. ¿Usted se imagina así que no, Rinaldo no? No, vamos a traer a Eduardo Estrella. No, eso usted no lo iba a ver. A propósito de Eduardo Estrella, ayer en el Consejo de Ministros en Palacio Nacional se conoció la renuncia de José Ignacio Paliza como ministro administrativo de la Presidencia para dedicarse a la campaña del PRM a nivel nacional, donde va a estar asistido de Farideh Raful. Y también se dijo internamente, eso no trascendió, que en el día de hoy el doctor Daniel Rivera va a ser juramentado en Santiago como candidato oficial a senador del PRM por esa provincia. Es de otra vela. E inmediatamente comenzaron los rumores y las versiones de que como él tiene que presentar la renuncia ya al cargo de ministro, quien lo va a sustituir en el cargo, eso es el doctor Víctor Atala, el prestigioso médico o cardiólogo de aquí de Santo Domingo. Y que ese sería el movimiento del PRM, con Guillermo Moreno aquí como senador y con Daniel Rivera en Santiago como senador. Ok, entonces yo le voy a hacer mi último pronóstico. Y que a Daniel Rivera lo sustituye, Víctor Atala y a Ignacio Paliza lo sustituye, Igor Rodríguez. Ok, yo le voy a hacer el último pronóstico. Si el PLD en Santiago y las fuerzas del pueblo se ponen de acuerdo porque tienen a Marino Coyante por un lado y además tienen a Martínez por un lado. Si se ponen de acuerdo... Ganan, pero solo no le ganan. Si tumban uno, ya, se resuelve el problema. En Santo Domingo Este tienen a Diego Estacio el PRM, pero si la fuerza del pueblo y el PLD y el PRD también se ponen de acuerdo y desmontan a uno de los dos... Es que no hay alianza en ninguno de los dos sitios. Bueno, pero todavía se puede hacer movimiento. Porque es sencillamente que uno se retire. Si se retira uno de los dos, ya se acabó eso. No hay oportunidades. El PRM no tiene oportunidades porque además, reitero, es un gobierno muy malo. Mire, finalmente ya al final decirle que la Comisión de Seguridad del Senado norteamericano le pidió hoy un informe ayer a la dirección del hospital donde estuvo recluido el ministro de la defensa, George Austin, y el hospital le remitió el informe donde da cuenta de que el secretario de la defensa estuvo recluido allá, haciéndose un tratamiento del cáncer de próstata. Y también la Casa Blanca dijo que aunque él no comunicó eso oficialmente, los cuatro días de ausencia de su cargo, el presidente Joe Biden no contemplaba sustituirlo del cargo. De todas maneras, eso ha sido un escándalo en Estados Unidos porque el hombre no informó de su enfermedad y eso se supo a través de un periódico que hizo la publicación. Bueno, pero bueno, si no hay ninguna repercusión. Bueno. Ready. Señores, gracias. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.